¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, estoy bien Acá Con harta pega Pero tratando de Tratando de darle Y Ya queda poco Para que termine el semestre Yo sé que hay muchos Que están igual que yo Así que Animo nomás Hay que probarle Hay que probarle Porque Para eso estamos Para ser weá Para ser weá Así que esa es la gracia Y por supuesto Ahí con su rito De Sonic porque esto es una radio de Sonic no, mentira que pase Chris oye, si no yo estoy terrible bien, weón, pero la verdad estoy con la adrenalina porque he dormido solamente dos horas he dormido solamente dos horas fresco como cebolla fresco como el ajo culiao que tú abrís tan podrido por dentro fresco como extracto de vainilla fresco como el yogur que se ticó abierto así en el resto y al fondo eso para que no cachaste no, es como ese ajo que compras ándate a la se me fue se me fue el chiste fresco como la cámara de la Mari que se glitcha de repente, pero es como un efecto así como de Cyberpunk Cyberpunk Mario hoy día ya, ilustración inmediata de la Mari eh, cámara culiada hace rato grabamos con la ilustración sí, oye, sí, ¿qué está pasando? no, está bien, está bien sí, verdad, cuando puedan un buen día lo mismo como se pudieran haber dado cuenta nos cambiamos de día ¿por qué? les vamos a ser terriblemente sinceros cabrón no pasa ni una hueá no pasaba el chiste claro, sí nos pasaba que a veces estábamos así muy ya radio los miércoles démosle la hueá y llegaba el día miércoles y estábamos paloyo o con pega con estudio y la hueá cabrón, chetímala para el juez o alguna hueá o pasó algo no sé, ¿cachai? esa es la razón número uno y dos eh pasa que están saliendo mucho o la tónica de como las noticias importantes de Pokémon de videojuegos en general o anuncios suelen ser después de los miércoles ¿cachai? entonces nos estábamos dando cuenta de que no sé pues llegábamos los días miércoles diciendo buena y mañana se anuncia tal hueá así que vamos a hablar la otra semana de lo que se anunció y la otra semana ya todos dejaron de hablar de la hueá ¿cachai? sí es como bueno cambiamos la baljuez carrerraja ya démosle así que esperamos no por supuesto perjudicar a nadie que nos escucha así fijamente los miércoles si no igual pueden escucharlo después en Spotify y si hay gente que le conviene que estemos los jueves a la misma hora mismo canal bacán bienvenidos así que nosotros muy 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 felices de hecho voy a aprovechar de leer comentarios que está llegando toda la gente sí el jueves son bacanes buena gente dice Carolina Seituno Rodrigo Javier Carrillo dice hola cabros Eduardo Alejandro Carrasco Gómez dice Oli Enzo Dejardo dice buena se cambiaron para el jueves y ahora sí los veo en vivo ¿viste? Pedro Olivares siempre nos escucha dice Alolen Alolen es como la acción de Alola así como tú Alola Alolen Hola el machi más abrigado que hijo único dicen acá sí es que yo me cuido se me bajaron los voltios se me bajaron los voltios se me va a cortar la luz se me va a cortar la luz no si se va a cortar el rape el rape no no somos radio rock somos radio rock no si cambiamos cambiamos para los jueves los jueves los jueves los jueves de baja voltaje si te quedáis pegado así como con una cara sabremos que se te va a cortar la luz así que vamos a ver eso en cualquier momento con una cara en vivo para el video fue penado el vino con la barrete que siempre nos escucha también un gran saludo dice fresco como limón apercancao en frase de abuelo ¿puedes explicar qué mierda es un limón apercancao como chupao cuando se pone verde cuando se pone como como que se chupa pero un limón verde mira ¿ha chupado un limón pero cuando empiezan a tener como hongos culiados se ponen como verde arriba por eso o sea estamos diciendo que el machi tiene hongos arriba eso estamos chupado un poto super apercancao es como nombre de banda indy buena cabra somos los limón apercancao no sé edu Fabián dice hola hace tiempo que no podía verlos en vivo saludos desde Valdivia hermano un gran saludo muchas gracias bonito Valdivia siempre nos mandan saludos desde Valdivia el fiel radio escucha y dice buenas noches chicos les reporto que sobreviví al post ciber y aquí estoy puntual para hablar de las novedades sobre el Pokémon Unite por supuesto bueno buenísimo limón apercancao dice ese del limón con hongos entonces me han dicho que yo soy una persona llena de hongos claro edu Fabián dice mejor los jueves porque los miércoles le dan loggy oye que está buena loggy hermano está mejor los jueves dice Rodrigo Carrillo es más cómodo que a la mitad de la semana que buenos años como les me la gente dice Diego Dedito lo están penando te estaban penando hermano tranquilo Francisco Francisco del Mar dice cabro lo escucho desde comienzos de año me hicieron recordar mi infancia y por su culpa volví a la pasta de las cartas Pokémon y me compré la Switch eso eso lo hemos logrado ni siquiera era nuestro propósito pero no sentimos orgullosos como que no como que no como que no me dice buena machi presentame al mítico poqueros que buen músico mira este de acá él es el mítico poquero el de aquí abajo de aquí abajo es el mítico poquero este al lado este de acá este es el ramen dibuja terrible hola hola soy el ramen hola ella es la Mari profesora es la persona que pone el orden acá confirmo y nosotros somos los atletas de la risa lo ha percancado es la primera vez en mi vida que escucho esa frase es como el pan batido el pan hasta tu mamá dice el caretorta el caretorta claro el caretorta había escuchado hasta tu mamá habla que la ropa se percancan nunca en la vida te lo prometo lo escucha ya a tu madre le voy a decir a todo mamá los miércoles dice bueno zeta zeta abeja otra vez te estaban penando dice Jaime Aguilera no sé al ramen lo estaban penando y se corta la luz y a la y a la Mari la estaban penando pero del de la cámara sí entonces ya ¿a cuál de los dos le quedan siete días? seguramente a mí con la diabetes que tengo eso anuncios antes de por supuesto pasar a los titulares y a toda la la discusión de fondo que tenemos un montón de cositas que hablar recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales tanto en facebook como en twitter en instagram y youtube pokedaisuki y principalmente nuestro podcast lo pueden encontrar posteriormente en spotify for podcast muchas gracias a todos los que nos nos escuchan los que no escuchan los que no escuchan la raja la raja de verdad saludo a los que no escuchan de los que no no escuchan igual no igual no así que muy muy agradecidos y recuerden que tenemos nuestro servidor de disco disco tengo que ser siempre el mejor mejor que nadie más mi prueba es ya mucho mucho jamás ya cantado algo porque claro es práctico porque cuando como que cantamos todos discos el disco no sabe que que audio poner encima entonces como que ocupamos de en el post pineado de facebook sale el link para que ustedes puedan ingresar a nuestro server de disco donde siempre estamos hablando sobre todo en la noche en el chat de voz comentamos cositas etcétera etcétera así que ahí pueden unirse a la comunidad que somos entero buena onda dentro de lo que podemos y eso estamos grabando este episodio este día jueves primera vez los jueves y ya fijo los jueves diecisiete de junio de dos mil veintiuno seguimos en pandemia por cuídense mucho y tengan los recuerdos y vacúnense por la chucha vacúnense estamos haciendo este episodio que es el número ciento sesenta y cuatro representando a la Pokédex radial de Yoto que estamos completando al señor favorito de muchos a mí me gusta mucho este Pokémon señor Noctowl eh hola otra vez no he probado nada eh he estado muy ocupado la verdad entonces no he hecho nada yo perdón estoy hablando como si fuera bienvenido sobre Himalaya hola bienvenido su sábado y a todo francesco eh no todo a uno usted no puede yo te voy a tener que asignar a un nuevo integrante de la radio para que nos hagan a los señores sí sí la verdad sí la verdad porque o sea el machi yo no estoy retando al machi pero el machi si está ocupado no tiene tiempo de pensar en nada ni siquiera en un grito coñado eh hay que ver quién más lo hace sí yo opino lo mismo hay que delegar en esta ocasión hay que delegar sí tiene razón la María acaba de decir algo súper concreto lo que pasa es que yo estoy muy ocupado últimamente estoy más ocupado pero si fueran de canto y lo peor de todo es que lo peor de todo es que el mismo chiste el ay soy no ya ya no es divertido pero no tolé un búho hace no sé la semana hace dos semanas atrás hice un búho que no me gustó mucho entonces puede imitar un búho hola soy Javier Miranda bienvenidos a Tele13 claro Machi necesitaba un asistente dice el bitoco es verdad el caso dice el Shocktoe Shiny de Ash era bacán porque recuerden que el primer Shiny de la vida que apareció en el anime fue Don Nocturl que era el de Ash Ketchum era bacán también van comentando un gran saludo me vacuné con la cancino que es una sola dosis y listo y qué tal un gran saludo a la misma buena a todos te hemos echado mucho de menos por favor vuelve Cristian Campos dice saludos chicos alcancé a llegar si nosotros recién empezamos hermano así que vos dale Nicolás Gará dice yo ya tengo mi 5G para que la Mari esté orgullosa de mí me postulo para ser el nuevo practicante cacho ah está bien está bien Jaime Gale dice hace el búho con Instagram y cuál es Rodrigo Javier Carrillo dice que el sonido del Pokémon lo haga el Poker con un instrumento de música o mezclando sonido ya no crees nada ya no soy tan bueno hermano el culiao echa un track va a sacar un piano así va a hacer un sonido va a componer al aire lo voy a analizar Javier Miranda y su peo en vivo oh qué bueno qué bueno pero bueno da lo mismo hoy día tenemos un montón de cosas que hablar porque lo bueno es que hay hartas cositas que han pasado tanto en la industria de los videojuegos como también en Pokémon increíblemente que son dos cosas principalmente la E3 y los anuncios de Pokémon Unite que de hecho vienen fresquitos porque se anunciaron hoy bueno hoy en el día que se está emitiendo esto Pokero el hombre orquesta no hermano claro hablemos porque porque es lo que pasa en la E3 en la conferencia de Nintendo en el Treehouse también no hubo nada de Pokémon de hecho es cuático porque es primera vez que primera vez desde 2000 en 5 años desde un poco antes de si como en 5 años que no hay nada de Pokémon en la E3 como que se habían hecho una una costumbre de empezar a tirarnos anuncios o gameplay nuevo y cositas en la E3 y esta vez no hubo nada estuvo muy buena todo lo que queráis pero esta vez no hubo nada entonces podemos darnos la libertad de que en esta sección en donde vamos a comentar las cositas de la E3 no hay nada de Pokémon pero también somos todos nintenderos así que ¿qué les pareció la E3? de todo lo que se reveló vayan comentándonos ahí también en el chat ustedes saben que nosotros leemos todos los comentarios ¿qué les pareció la conferencia de la E3 de Nintendo? una montaña rusa de emociones como que no me moleste creo que lo habían comentado antes no me molesta que no hubiese habido Pokémon en la E3 no me molesta a mí tampoco a mí de verdad de hecho no me sorprende que no hayan puesto nada porque igual eh antes de esos 5 años tampoco nunca ponían nada entonces como que vuelvan a no poner nada es como ya bueno aparte que Pokémon Pokémon tiene su propio canal de anuncio entonces a diferencia de otros juegos entonces ese espacio que toma Pokémon que tiene su propio canal de anuncios para los fans mejor se lo dan a los juegos que si necesitan difundirse yo tengo yo tengo una cierta teoría no sé yo quiero contársela recuerdan cuando dijeron que no iban a agregar en Espada y Escudo algunos Pokés y quedó la media zorra eso fue un E3 si por la de 2019 entonces igual puede influir yo creo que por ahí va la cosa así como dijimos así que o sea no creo que sea eso netamente así como oh la razón pero si puede influir porque es que lo que pasa es que pueden perfectamente dar un anuncio de Pokémon pero que no esté más suda y que Masuda se abstenga de entrevistas o cosas así porque hasta el día de hoy el huevo no estoy chateándolo que lata que lata una lata no una vergüenza ajena pero el placer de alguno es putear a Masuda porque vive porque vive entonces lo que yo creo es que podían haber puesto un video miren se viene Pokémon Diamante Perla Blah 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 y Arceus etcétera hubiesen anunciado en el de 3 Pokémon Sleep y queda la media zorra y a ver no sé da un poco más de gameplay pero podían no hacerlo porque probablemente en un tiempo más como ya empezaron con Unite y como Unite sale en julio le van a dar la cacha a Pokémon Unite así es nadie va a hablar todos se quedaron callados aprovechen el Nicolás Galán dice Nintendo salvó el E3 y los Pokés con disfraz del Unite me alegraba la semana es cuáles porque los disfraces del Unite ya habían salido bueno vamos a hablar de Unite en todo caso más ratito Enzo de Harder dice pero es que Pokémon saca un direct solo y tiene más visitas que el mismo E3 Rodrigo Carrillo dice mi primera impresión de Pokémon Unite es que clase de Space llame este el resto o sea para mí literal la única conferencia o sea conferencia entre comillas realmente así como que que dio que hablar fue la de Nintendo todos los demás fueron menos creo que a Xbox fue bien como para la gente que le gusta Xbox pero no hubo nada para que haya resaltado mucho ejemplo hasta la gente que no es de hecho noté yo al menos que lo lo grande de Xbox fue el Game Pass y ni siquiera o sea tiene que ver con juegos porque tenía que ver con los juegos gratuitos que tiene el Game Pass ¿cachai? pero no es un pero es un anuncio netamente para la gente que usa Xbox ¿cachai? no es necesariamente un anuncio vende consolas ¿cachai? está súper robusto el Game Pass en el Xbox eso sí hay harto título bueno que por ahí es una opción que claro o sea alguien alguien que le alguien que viera los títulos lo examine y diga hoy ¿sabes quién? jugaría muchos de estos títulos podría pensar en comprarse una Xbox que está más cara que la constitución no, están súper caras están carísimas entonces ahí podrían evaluar pero para nosotros en estos días no es una época para comprar una Xbox o para evaluar comprar una ¿cachai? a mí si me sobrará la plata de verdad intentaría comprar una solamente porque el juego que ahora estoy jugando el juego online ¿cachai? quiero que me corra Forever bien entonces hay que comprar una Xbox igual siendo súper honesto yo creo que los grandes ganadores del E3 fueron Capcom y Bandai oye pero Bandai no me ponga ya Bandai y encima porque fue increíble fue increíble fue como un video así como ya sabes que ahí tiene la wea fue un comercial que fue lo más ordinario mira vos cachai los comerciales que podías que quedar en YouTube esos que podías saltarte con YouTube Premium esa misma wea fue ahora ahora si para lo yo Capcom Capcom se vio la molestia de hacer una presentación aunque en realidad no mostró nada nuevo nada literalmente nada nuevo solamente anunciaron que iban a haber DLCs para Resident Evil y el resto todo ya era conocido lo de Monster Hunter no había ningún juego nuevo ninguno nada nuevo y hablaron después de eSports la gran diferencia entre Capcom y Bandai Namco es que Capcom pudo ser dos tweets y Bandai pudo ser uno uno la dura leo comentarios Nicolás Jalás dice los fans de Metroid y los de Advance Wars están de fiesta y los de Shin Megami Tensei también Enzo Bajardo dice lo único que esperaba era Breath of the Wild pero ver el remaster de Advance Wars morí porque es el primer juego de Game Boy Advance que tuve físico a los nueve Advance Wars era una wea super grande en la época del Advance era una wea si yo me acuerdo que era popular o sea por lo menos me acuerdo así como cuando emulaba ahí en Game Boy Advance siempre era como bien esperado siempre que ha estado como que se esperaba a los Advance Wars pero nunca lo jugué esa wea de que vuelvan a traer como franquicias de la época del Game Boy Advance y las vuelvan a revivir es bacano mi anuncio favorito de hecho fue el de Golden Sun fue bacano al de Mario Golf al de Mario Golf yo hablaba cuando transmitía el E3 pero yo transmití solamente el Nintendo Direct y yo decía Dios el pokero un Mario un Mario ese Mario Golf es dos tres juegos bacanes que pueden haber sido que mierda que mierda tiran MacGolf porque cada Mario cada Mario Deportes es un Golden Sun menos muy enojado muy enojado ahora igual igual lo bacán de que nos den lo último obviamente todos estos directs de 3 o las que vengan de Nintendo y lo que sea siempre las comentamos en el chat de voz de Discord así que si quieres escucharme putear cada vez que vemos un Mario con un palo de golf y escucharme chuchetear al universo una sea nuestro Discord bueno quería decir que el Bad Wands 1 más 2 va a estar disponible el 3 de diciembre para que empiecen a juntar los morlacos que va a estar bien bueno y pucha se espera yo lo espero yo lo espero muy bonito sí un gran saludo al Willy dice un poco que no hayan no hayan mostrado nada no han mostrado nada se me perdió que no han mostrado nada en especial del Legends a la onda de Pokémon se refiere más que por el hype es porque todo ha sido demasiado rápido y repentino y lo que más quiero es que ese juego sea maravilloso igual metía entre el Game Pass para que estamos con cosas pero ni cagando gastaría 800 lucas en una Xbox Series X es que yo creo que en verdad yo entiendo la estrategia de mercado de mientras la persona esté más informada tenga la mayor cantidad de información posible sobre un juego más posibilidades tiene de comprarlo porque va a saber lo que va a comprar pero ahí jugáis la línea delgada de que le contáis todo le contáis casi todo el juego mientras menos me cuenten de Arceus feliz o sea de Legends Arceus yo feliz mientras menos me cuenten del Diamante y Perla igual feliz técnicamente porque no si me pongo a pensar es como ya sé de lo que hace tratar el juego ya me hace el plot toda la hueá ya me hice una idea de lo que nos mostraron y salía todo en verdad no va a pasar mucho tiempo para que nos muestren nuevas cositas igual el juego estamos a junio el juego viene en octubre noviembre octubre no noviembre noviembre y Arceus viene en enero igual ahí faltan su buen par de meses que tiene que ser de publicidad y todo entonces como si o si nos van a tirar algo más pronto más prontito y es como dije recién de hecho perdón ahora es súper cuático porque ya empezó la campaña brígida brígida de Pokémon Unite hasta que salga en julio en Switch y hasta que salga en septiembre en juegos móviles entonces hasta por lo menos agosto después de que sale un ratito después de que sale el Pokémon Unite en Switch ahí ya todos probándolo todos jugándolo y toda la hueá en agosto recién yo creo que vamos a ver información del remake de Amante Perla o lo que sea en verdad o puede que si veamos algo pero algo muy chico Namichu dice me encanta que sacaran al fin un WarioWare sí weón qué bacán qué juego bueno qué buen juego en lo personal pensé que iba a tener más la E3 porque se creó mucha expectativa en el en el evento ya que el año pasado no hubo pero puntualmente Nintendo cumplió hubo pocos juegos que me interesaron como el Mario Rabbids la colita del del Zelda Battle of the Wild 2 y el remake de Ardance Wars no esperaba nada de Pokémon porque ya estaba todo anunciado pero en el fondo de mi corazón igual esperaba alguna noticia de una nueva Switch de una nueva Super Nintendo Switch Pro equipo lobo alfa una ultra maravilla Delta Nintendo desde el principio dijo que era solo software donde que todo lo que se iba a revelar en la E3 iba a ser solo software solo software de hecho se pasaron un poco de la raya anunciando el German Watch pero siempre se dijo que iba a ser solo software entonces las posibilidades de una Switch Pro están súper descartadas así que si la gente estaba esperando una Switch Pro es porque no leyeron bien ahora eso también es culpa del clickbait que hacen las prensas especializadas de videojuegos mal informándonos digamos los nombres aparecen en el opening y la Michu dice y les aviso hasta el 21 hasta el 21 en la Nintendo eShop el Mario más Rabbids Kingdom Battle en digital está en oferta 10 dólares y el Gold Edition a 15 aprovechan que bajaron un juego de 60 o 80 dólares me está haciendo hit está barato me tienta probar ese juego es una maravilla es una maravilla el juego el Mario el 1 el Mario y a mí como que no le digáis niños no tuvieron la misma suerte de los niños pero no 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 tiene mucho más espíritu que los niños acuérdense los Rabbids en el Smash acuerdos acuerdos cuando se vaya acercando la fecha de lanzamiento los Rabbids en el Smash acuérdense igual que los campeones en el Smash igual que no pero es que hay que venderlo hay que venderlo con Zelda no necesita tirar personajes del Zelda en el Smash para venderla voy a lo mismo el Zelda se cree este juega de garantizar los Rabbids han tirado cosas raras pero los Rabbids no los van a tirar si el 20 lucas aquí en Radio Rocksteam que tiran los Rabbids ya 20 lucas y y si salen los Rabbids me afecto en vivo la barba pero está volando 20 lucas que me importa y la hueá es en Spotify así como no no es que me estoy y el hueón pone un efecto de sonido así como miren oh me corté me corté ayúdame estoy desangrando ah Cristian Campos dice Lucario está roto en Unite el caso dice yo les dije que estaría el Dragon Ball Z acá que rota en Switch el Rodrigo Carrillo dice si Pokémon United ganara muchísima popularidad mataría al Pokémon X u otro juego móvil de esta misma esa es una muy buena pregunta que vamos a responder después Mario más Rabbids es juegazo dice el Vito con Abarrete sobre todo el DLC ambientado en Donkey Kong Rayman como personaje y los Rabbids como skin si hay Rayman hueón hay slipta en su en su sarcófago lo único que me da lata que le fue tan bien a los Rabbids que que a Rayman lo dejaron más tirado que el Chapo Viejo bueno y eso también dice que conejo ni nada con Kershaw Smash eso también tiene que ver igual tiene que ver porque el creador de Rayman está súper peleado con Ubisoft súper peleado entonces tiene que ver por eso también que esté en el sueño eterno hay problemas de IPE entonces ahí si de IPE de plapipla plapipla no siempre pero me refiero a que a que hay una persona o sea que hay una persona a la que está a nombre de IPE de Rayman por la cual con la cual tienen problemas y por eso el loco no va a soltar a Rayman mientras no le paguen lo que le tienen que pagar desconozco la información pero eso o sea eso es lo que dice el macho porque yo no lo sabía igual mi anuncio favorito de este 3 fue todos los relacionados Digimon Surrey la moleta la moleta los que no aparecieron y por supuesto Metro y por supuesto a mí la que me dolió la que de verdad me dolió porque de verdad van más de 5 años no son más de 3-4 años sin nada es Bayonetta porque del blog de Wild ha mostrado weas Katsai ahora mostrado Metro y Katsai han adelantado weas de las que tenían como media traza y de Bayonetta ni luces sabéis lo sabéis lo que me duele a mí que Van Daym Namco dijo no es que en primavera del 2021 vamos a lanzar noticias del Digimon Survive en el hemisferio norte la primavera está a 5 días de terminar a 5 oye no sé que chucha le está pasando a Van Daym Namco pero no pero pero Van Daym Namco jamás se ha caracterizado por su marketing pero digo yo porque yo consumo más de un juego de Van Daym Namco yo me entero de sus weas porque yo soy fan de las weas y espero que salgan y las busco pero pero para dar a conocer lo que hacen o lo que publican como publisher son un cero a la izquierda cero a la izquierda estoy de acuerdo así que por favor hoy día en la noche prendan una velita para Greymon para que no hay que parar no hay que parar voy a prender la velita me voy a cortar la luz oye hablemos un poco hablemos un poco del Metroid hablemos de lo que nos mostraron de Metroid que maravilla que maravilla yo siempre soy muy feliz cuando cuando le dan cariño a Metroid Metroid para el como eso para el 30 aniversario de Metroid ni lo inflaron pero ahora para el 35 es como wean continuamos la saga de de la saga principal de los juegos 2D plataformeros este viene ambientado después del Metroid Fusion de Game Boy Advance en la historia y que bacán que bacán o sea Metroid es como es como esa wea que todos ahí que es como oye weón esta wea super icónica no le han dado ni bola es como oh al fin le dan bola y le dan buena bola bacán o sea yo no soy un fanacérrimo de Metroid claro yo no soy fanacérrimo de Metroid pero puta muy contento muy contento de esa franquicia que es como ya bacán denle amor por favor denle amor la rajas y se ve la raja el juego culiado que weas me encanta que tenga todavía me encanta que tenga ese espíritu de como ansiedad que tenía el Fusion sí weón Metroid ansiedad yo vi esa wea fue como pata medio ansiedad de poco menos que si te moví te morí me encanta me encanta weón me encanta morir tú cachas que no es necesitar me encanta moverme y morirme o sea para mí es tema porque a mí lamentablemente a diferencia de otras personas yo entiendo que a otros les guste pero a mí en lo personal me carga que dependan del género zombie para generar juegos que te puedan dar miedo o que te puedan dar tensión cachai Metroid lo hizo así pero con el puro trailer el puro trailer me dio ansiedad cachai no necesitan un zombie bueno necesitan no sé decirme cualquier wea para que me decían en realidad pero si Manjo pudo llegar al smash Rayman igual y Bandai la cagó el perro dice yo espero un Manjo Kazui el caso dice bueno Monokuma al smash por el Nanganronpa ya era hora de que llegara la secuela de Matrix Fusion y cuando la muera Golden Sun ya no se pongan ahí bien sacan una noticia el último día de primavera sacan una noticia de Digimon el último día de primavera el ramen tuve fe 99% posibilidades 1% fe claro Metroid Dreadnought fue un título filtrado por el 2004 2005 si fue un título anunciado que fue cancelado para Nintendo DS pero que no se pudo hacer cachai de hecho ahora justito después en el Treehouse salió el productor Demetri diciendo bueno este juego lo teníamos planeado hace 15 años pero la tecnología del tiempo no nos permitía el hacer lo que realmente queríamos hacer y ahora esta compañía con la que no acabo de olvidar como se llama que fueron los que hicieron el Samus Returns el Samus Returns bueno hicieron tan buena pega que les confiamos la wea si son súper creativos y es un wea que bacanas pero no le dice a mi me ha ansiado el Tetris ahora mi pregunta con este nuevo Metroid una pregunta súper seria como en que en que forma van a hacer volver a Ridley es como porque claro técnicamente Ridley no es necesario o sea no es necesario y de hecho sería bacán que no volviera lo digo porque igual como que el weón el weón es como este meme de cuando de Mou tirando a Barney y Barney aparece detrás de Mou como eso porque Ridley original murió en el Super Metroid después salió el Ridley clon del O-Tier-M murió después llegó el parásito X que asimiló el cadáver de ese Ridley clon y se transformó en un Ridley el Super Monkey Ball por el 20 aniversario nadie se lo veía venir ese lo anunciaron hace galeta creo que no lo habían anunciado para Switch pero el el 20 aniversario el collection de la web estaba anunciando hace galeta que juego más entretenido de ver me encanta me encanta los speedrun de ese juego son entretenidos mucha risa cuando no sale el Monkey Ball porque cuando salió el bannercito del anuncio así como oh y salían los plátanos y el pato gritó Donkey Kong Donkey Kong yo vi yo vi yo vi al lado del plátano vi una pelota fue como no bueno es Monkey Ball no Donkey Kong pato Donkey Kong es Monkey Ball y salió el mono yo expandó tuve fe tuve fe no lo perdiste acá hay un comentario muy muy acertado estoy muy de acuerdo el Bitoco dice oye y que onda la gente del Treehouse pura gente pajera sin ganas de vivir medio sueño mirarlo y escucharlo bueno sí sentí sentía que era como hola bienvenidos al al Treehouse vamos a jugar ahora super el Metroid Dread y vamos a jugar vamos a jugar vamos a verlo bueno vamos a verlo está súper bueno el terreno no se muevan porque ahora viene el Mario Golf bueno y eran súper como que se notaba que era todo súper eh pauteado más que como que pauteado tiene que ser pauteado también pero era como que los buenos tenían que cuidar cada palabra culiá que tenían que decir porque no sé Nintendo cachai o sobre expresarse como streamer porque hay muchos streamers mucha gente que son comunicadores ahí cachai pero los buenos son súper así como estoy Nintendo así como digo digo pego la cago y me echan cachai entonces me da mucha esa impresión como que no se lo había presionado de que en volada por tema pandemia o whatever en volada son cabros nuevos y en volar si les metieron el miedo de que no son los de siempre gente de los sí 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 son súper reconocibles de hecho yo no vi el Trey House cachai porque los del Trey House por lo menos si no sé pues hasta el año pasado los locos eran súper pa 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 o sea los del año pasado los del antepasado eran papo pepo eran como no sé pues cuando fue basuda cachai eran los fangamos ocho personas algunos we como que se controlaban como chuchu bájate bájate como tutoriales era como mira acá tú apretas el A y disparas y con la grosera tú te movís oh so much fun fuck yeah claro Golden Sun vendrá con la Switch Pro y se denso a Hardware no 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 cuidado Max diyor oye no hemos hablado del como me quede pegado no hemos hablado del combatiente nuevo que va a aparecer en el Smash de hecho lo estamos viendo que opinan dije a suya bacán bacán es muy chistoso porque leía incluso comentarios en Twitter así como quién es este hueón ya me dieron un mono culiado de anime y a dónde sale la web como y seis jugadores de juego y seis jugadores de videojuegos mi hermano que él juega mucho que fue a la chucha muy merecido yo me acuerdo que creo que juguete que en cuando en los inicios de de que para los primeros me acuerdo que los jugué y en la raja bueno bueno yo aquí lo más cercano no escuché bien leo comentar en mente igual más carisma tiene una toalla ven que los huevos nintendo vigilando todo con cara con cartas de cizan de ciz en la mano claro en sí más o menos no es por justificar ni por no sé pero igual estoy intentando buscarle a la explicación de eso porque eso también valgo dentro de los estándares de calidad de nintendo entonces el que los locos sean como tan como en volar no tendrá que ver con el hecho de que igual en una de tres normal están rodeados de gente tienen básicamente público es como no sé por lo que te pasa a ti cuando te toca tocar con un agua vacía sí pero es que era muy notorio de verdad que por eso te digo era en volar así como que lo que los postearon vigio para que esté y lo dejaron así como muy cerrado entonces no no tenían como al todo el macho en la trija us tirándose un peo y poniendo cumbia oye pero hoy el reflejo quedó hoy yo no hago eso yo no me lo hago la gente que al cacu ya no conocía al terry bogart y le faltó al cade sí y por qué ese y no salió goku en el smash claro una hueá así más o menos cuando salió terry había gente que pensaba que era red como yo pero 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 ya aunque de terry igual lo podría entender porque ya fatal fear igual es un juego antiguo hay mucha gente que en volar no conocía terry por por este pero pero te de quien igual es una franquicia que seguido un poco sí pero te tienes casi de los mismos años el punto es que el punto es que no hubo nada de pokemon en la e3 pero si nos prometieron esto fue el martes pero si nos prometieron noticias de pokemon unite que no había estado pero durmiendo dormir las profundidades el día jueves o sea el día de hoy y nos revelaron un primer trailer con una cinemática muy bonita o ventanas de lanzamiento meses de lanzamiento sorprendentemente va a salir antes en nintendo switch en julio o sea el otro mes contando desde el día de hoy que estamos emitiendo esto y en móviles va a salir el en septiembre no dieron ninguna fecha en específico pero como es un juego free to play no hay que comprarlo solamente tiene microtransacciones en donde también explicaron que 18 de septiembre de hecho de hecho básicamente las microtransacciones son en su mayoría los skins nuevos cachai etcétera lo el juego va a tener cross platform entre celulares y la nintendo switch y lo más importante y algo que destaco caleta es que por supuesto como es un juego online cachai no es necesaria una cuenta de nintendo switch online para jugar este juego en en nintendo switch lo cual es es brígido es brígido esa hueá cachai porque eso también era una podía ser una barrera así brígida o harto más dificultosa cachai para la gente que quería jugar esta hueá es como ya pero el juego es gratis pero chucha tengo que comprarme la nintendo switch online pero no vas a poder jugar con tus amigos cachai conectado a internet sin la necesidad de tener la nintendo switch online de tu consola por supuesto y en celular me atrevo a decir que es como el primer juego de alta gama alta por decirlo así que no necesita switch online no estoy seguro pero parece que si porque yo de todos los que conozco todos te piden switch online para funcionar los modos online fortnite fortnite no pide pero fortnite es como se llama externo ah claro claro se refiere como a hecho por nintendo en colaboración claro entonces eso la cinemática de hecho que estaban viendo ahí en pantalla súper bonita y no sé qué opinan porque nosotros igual venimos de una generación ya el culiado tatas que por lo menos yo no juego juegos como tipo lol ponte tú cachai le daría una oportunidad es una buena una buena chance para darle oportunidad a este tipo de juegos cachai que que fue a la gente más joven entre comillas cachai o de o no gamers así antiguos los lolo los lolo lo cual igual es súper bacán cachai me llama mucho la atención el que le están haciendo una policía súper brígida también en el sentido de que hoy día de hecho abrió la cuenta las cuentas de redes sociales oficiales de pokemon unite cachai entonces yo la verdad la verdad me pasa un poco y me hizo el click un poco de que estamos frente a un cambio súper importante en pokemon como franquicia a qué me refiero en que los juegos principales de pokemon cachai nada nada o sea a lo que voy nada te dice de que estos buenos no no estén haciendo como esa transición de a poco de que mira sabéis que el bgc de pokemon no pega tanto no no está pegando tanto no es una hueá tan masiva como los esports cachai lo hemos hablado en incontables oportunidades acá en radio roxlite es súper difícil el cómo funciona el rpg de pokemon cachai es súper difícil transformarlo en un esport cachai que sea atractivo para el público que sea atractivo para público que no juega a pokemon pero que por último quiere ver a buena sacándose la chucha no sé cachai entretenimiento eh puta intentemos darle como como caja a la hueá cachai intentemos hacerlo más espectacular porque tuvo este tren de pensamiento cachai intentemos darle más espectacularidad cachai con espada y escudo no funcionó claramente porque mal timing porque pandemia porque no hubo ningún mundial con sword and shield cachai eh por qué no el ir eh dedicando el este tipo de juegos ya más principales entre comillas porque porque pokemon unite igual promete ser una hueá quizás no se dimensiona ahora pero igual promete ser una hueá si sale bien muy importante muy 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 importante de la mano de la línea principal de pokemon pokemon go pokemon unite cachai pokemon go con lo casual pokemon la línea principal con lo más tradicional cachai para los para los fans que juegan la hueá por la historia por el lore por coleccionar etcétera cachai y para el competitivo unite pues weón cachai lo intentaron con pokemon no resultó cachai weón unite es una hueá que perfectamente puede convertirse en un de navco cachai que va de navco entonces y como esto y como game free que está en en toda esta parada de oye queremos traerles un nuevo juego o una nueva vista una nueva proposición ponte tú de el como contamos las historias principales de pokemon con legends arceus cachai probablemente con lo que es pokemon unite cachai y con lo que lo competitivo que puede llegar a ser pokemon unite no necesitáis hacer un bgc palpico con legends cachai o con lo que venga adelante el como contáis las historias de pokemon en los en los jrpgs cachai de la franquicia puedes dejar de darle un puedes dejar de darle un enfoque a las batallas claro claro cachai si legends no tiene bgc pico no tiene bgc si queréis competir con pokemon así como de manera así full eh eh competitiva campeonatos mundiales y la wea volar unite es lo que viene pues bueno cachai entonces yo encuentro que es es algo que me atrevo a decir que no estamos dimensionando tanto todavía cachai y lo digo lo digo más por el lado de que por ejemplo yo no juego weas como lol ponte tú cachai o juegos similares cachai entonces sé que son weas brígidas sé que son weas grandes que generan mucha plata que los esports son unas weas con muchos auspicios etc cachai eh entonces en volar si es el paso natural que está dando de pokemon company de a poquito para transformar su lado competitivo de pokemon en un esports hecho y derecho que no puede lograr con la rama principal de juego cachai no sé que opinan ahí vayan comentando en el chat ay me paga usted estoy estoy bastante de acuerdo con eso y obviamente como de pokemon company no es una empresa idiota eh el cambio va a ser muy paulatino el eh porque obviamente ellos aún tienen una rama de bgc que está activa cachai la gente sigue jugando a pesar de a pesar de la pandemia juegan online cachai entonces lo que van a hacer va a ser como que van a tener primero los dos cachai porque igual tienen que ver como le va a unite cachai como la gente lo termina aceptando entonces van a tener uno de la mano y el otro de la otra y se y se llora le va bien le van a ir de poquito soltando la mano al bgc para después en un minuto decir chiquillo eh o sea es muy probable que hasta los mismos juegos se lo digan a la gente es como ya esto no va a tener competitivo cachai va a ser solo for fun y si quieres competir juega a pokemon unite ahora como como va a ser la transición para decirle a esta persona porque igual nosotros a ver me pasa la data de este programa del 2017 en los capítulos que hemos hablado del competitivo y lo demás hablan 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 sobre como como convertir pokemon en eSport claro hablan muchísimo de esto entonces yo creo que pokemon company lo que va a hacer o lo que está haciendo ahora es netamente seguir lo que es la tendencia y al seguir la tendencia es muy importante ver como va a ser todo toda la espectacularidad que hemos hablado constantemente en este programa entonces yo espero de sobremanera que sea un éxito que la cosa funcione y que nos den y que veamos en la tele mundiales de esto y que puta sea bacán eso porque ahora ya no es tan necesario poner lugares masivos para armar grandes espectáculos lo hacen online oye la madrugada de megavision en mega hoy en día es eSport todo en la madrugada entonces muy bien muy bien si no es como se llama yo creo que igual es un paso necesario porque de verdad le estaban poniendo mucho empeño a darle espectacularidad a las batallas de los de los RPG y se estaba empezando a dejar de lado otras cosas que ahora con la pasada de dirección de Omori igual están hicieron le dieron un poco más de balance a las cosas pero aún falta entonces probablemente si las batallas puede que sigan siendo el core de los main games pero va a dejar de tener la importancia no sé van a dejar de ponerle demasiada weá para lo que es una rama competitiva ¿cachai? y estar y porque si si tú lo pensáis si quitáis todo lo que tiene que ver con competitivo que son objetos equipados las mentas los caramelos cápsulas whatever igual te saca de un buen peso encima total y ese espacio lo podéis usar para crear otras cosas nuevas otras cosas otras formas de jugar dentro de un main game ¿cachai? y creo que es súper importante leo comentarios el Nicolás ya se anunció el crossplay si tiene chat de voz es palpico la weá o jugada peligrosa si o sea de voz y de texto con los emoticons de 16 bits lo cual le vuelve bacán volver a la pasta la demo la jugué mucho dice Cristian Campos porque de hecho va a haber un nuevo demo para la demo el Diego DeVito dice Machi el Machi dice oye la imagen que tienen de mí also el Machi vendiendo el pack de sus cocos con su exo la lura tipo si tipo lol sin pc se me hace incómodo dice que Carolina hace tú no habría que probar a mi hijo le gustó dijo que es Brawl Star pero de Pokémon el caso dice el pato jugando Unite saca a su lado lo lejos usando a Knight si tiene a Knight el mejor juego el próximo mundial si o si dice el Cristian Campos si yo creo que está hecho para eso yo me atrevo a decir de que el VGC no va a morir pero le van a quitar protagonismo de a poquito es como Pokémon Unite TCG VGC y va a quitar del Pokémon no lo van a soltar de golpe y porrazo porque no porque no puede porque obviamente no van a querer perder entonces como que le van a ir sacando protagonismo muy de a poco y en volar siguen haciendo los mundiales pero no van a ser tan no van a intentar darle más pompa cada vez más siendo que nos sigue trayendo el mismo público en cambio en cambio Unite está está siendo hecho para que atraiga público jugador y no jugador ¿cachai? más espectador que o sea tanto espectador como jugador ¿cachai? sobre lo que decían del LOL sin PC hoy en día hay más de un juego que se juega que son como tipo MOVA que se juegan en teléfono y tienen un competitivo rigidísimo el ejemplo que tengo mi hermano el ejemplo que tengo y el otro ejemplo que tengo yo es Identity que es un juego creo que es chino y loco hay mucha gente jugando esa hueá y el competitivo es para la callapa un amigo mío lo juega en competitivo y es como de los top whatever ¿cachai? y me cuenta la sartada de hueás que pasan en el juego es muy LOL es como si me estuviera hablando de LOL pero con otro personaje de hecho creo que el propio LOL hace un tiempo sacó creo o va a sacar juegos para celulares si es que va explotando eso porque todos tienen un celular ¿cachai? es mejor venderte microtransacciones en un juego que venderte consolas es más difícil Rodrigo Garrido dice capaz que Pokémon Company se quiera desligar de a poco de Nintendo y ver el éxito de los juegos de celulares posiblemente o probablemente sea el primer paso ¿se imaginan? se lleva al pico no sé si eso pase pero se lleva al pico y tampoco creo que sea un buen movimiento un completo Rodrigo Garrido dice pero si tiene razón el pokero es que Tencent es que está también en este juego y quiere hacer algo competitivo como el LOL en donde está la invitación para el Discord dice la Michu en el post fijado de la radio que está en nuestro Facebook tú te metías al Facebook de Poké Izuki está el anuncio de la radio de los jueves y ahí está el link permanente para meterte a Discord ahora está bueno el link y ahora está bueno el link porque lo colocamos hace poquito así es mi buen ramen Riot Games sacó el Wild Rift básicamente LOL simplificado para celulares así que yo creo que es algo que si bien no es competitivo mucha gente lo juega en el teléfono y para ir concluyendo yo creo que eso creo que es algo que no estamos dimensionando aún es algo que admito que me cuesta un poco como el pensar que es como oye weón jugar un MOBA o alguna wea así yo como que jamás me han llamado la atención pero pero además va a ser una wea así bien 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 entretenida y bien importante para la franquicia así que pónganle atención y por supuesto pruebenlo apenas apenas se pueda yo soy como el ajo para los MOBA o sea en realidad jugué LOL una vez perdí y fue como que ah no que paja en volancia ahora juego United desde un principio si me acostumbro eso lo voy a ver cuando cuando pueda tener las manos pero pero si me entusiasma jugarlo este para mí va a ser mi primer MOBA igual el mío igual para mí técnicamente hacer primero porque para mí ni siquiera lo doy cuenta porque de verdad no jugué nada porque Ragnarok no es un MOBA no hay Ragnarok es una película de Thor Ragnarok es un MMORPG claro que el apocalipsis de los de los de los de los ponemos una moneda ponemos una moneda en el ojo así que Ragnarok es una serie de Netflix todos los los comentarios que tengan sobre Pokémon Unite recuerden ir haciéndolos también en nuestro Facebook también en nuestra en nuestro Discord ahí vamos siempre comentándolo que se viene eh puta vamos vamos cachando cómo va funcionando así que yo creo que es un buen momento de hecho para concluir nuestro capítulo de Radio Rockslide 164 el señor una oportunidad más Nocturl hola amigos soy Jair Miranda y me voy a tirar un peo me voy a tirar un peo eso chavos se salvó yo creo que con eso se salvó claro claro grande Ragnarok online buenos tiempos dice Karina Sekturo Nocturl por supuesto es un Pokémon de segunda generación evolución de Hood Hood que recuerden que el capítulo anterior fue el capítulo de Hood Hood ahí pueden escucharlo en Spotify etcétera recuerden que tiene el como no sé la voy a destacar de que es el primer Pokémon Shiny que apareció alguna vez en el anime y fue capturado por Ash de hecho yo creo que más de alguno más de alguno creímos por mucho tiempo que los colores del Nocturl normal eran los Nocturl Shiny sí sí en otros idiomas en japonés se llama Yorunosuku que viene de Yoru que es noche y Minizuku que es búho como con con cuernos o como con con cuernos o sea no son cuernos pero son como esta plomita que tiene para ir ¿plumas? ¿mechones? ¿mechones? me costó que hasta dije pluma eso en francés se llama Noirfang 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 que viene de Noir que es negro y Harfang que significa Lobo Lobo ¿quién pasa? Lobo Lobo Nocturl es lobo claro búho de las nieves eso en español se llama Nocturl claro en español se llama Nocturl en alemán se llama Nocturl que viene de Nocturl y Notu no de la nocturl en coreano se llama Ya Bueno no no se llama Ya Bueno Ya Ya Bueno Ya Ya Bueno Ya no se llama Ya Bueno Ya Bueno Ya Bueno Ya Bueno Ya Bueno Ya Bueno Sí así se llama Ya Bueno que viene de Ya que es Noche y Bueno Así se llama Ana Cristian Morales Claro Oye no pareció que este Morales en Chino Cantones todos a la concha de lugares este weón se llama Mao Tao Yenging no espérate Mao Setung Mao Tao Yenging es como una canción es como una canción de Eche Bahía tiene como 20 letras este nombre culiao Mao y dos vocales danza que viene de una combinación de búho y Nighthawk ¿cuál es Nighthawk? no me acuerdo ¿Alcón Nocturno? ¿Alcón Nocturno? Sí, Alcón Nocturno creo que realmente y creo que Nighthawk se usa más como para nombres de Jet Sí literalmente el weón en chino cantonés y en chino mandarín se llama Nighthawk hace como no sé halcón nocturno con cara de gato ¿Qué? el único el único el único el único se llama Felipe Camilo o sea Nighthawk hace referencia a que el a que el búho o las lecciones son a ver rapaces docturnos va por ahí pero la cara de gato a ver rapaz con cara de gato con cabeza de gato y en chino con mandarín se llama Mao 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 tojei Mao tojei Mao tojei Mao tojei o sea vos a los chinos les contáis la historia del tuetuei y los cagáis Mao tojei es que es la misma weá la misma weá en ruso se llama noctoul con k y en tailandés se llama yoru no suku que es la transliteración del japonés es que weón tenía cualquier letra ese nombre culiao eso llegué temprano dice el morale puta el culiao te quiero dedicar a este capítulo al morale no mentira No le íbamos a dedicar ni una web Diego De Vito dice Recuerdo que el capítulo en que salió Nocturl Aparte del Shiny lo mostraban como más chico Que el normal Era más pequeño de hecho Sí, como dándole una característica Que lo hacía más raro Mejor tarde que no estar presente Ahora me voy, chao De hecho Es verdad, el machi tiene razón El único halcón es San Felipe Camiruag De hecho, me acuerdo que una vez Leí, obviamente en estos foros Del año de la Cocoa Pokémon Safari Que Headcanon Que el Nocturl de H Era más chico al ser Shiny Por la simple razón de que en segunda generación Un Shiny era un Pokémon con pésimos IV Sí Sí, era como que estaban Como programados Para tener pésimos IV Y se Shiny Por eso el Yarado Rojo Solo funcionaba Si era el esclavo De la MO Sí, en verdad, sí Así que eso, chiquillos Episodio 164 Acabamos de emitir acá en Radio Roxley Recuerden que este capítulo Va a estar disponible Posteriormente en YouTube Y en Spotify Sobre todo en Spotify Muchas gracias a todos Por escucharnos Eso, sus palabras finales Su despedida, etcétera Qué lindo es el búho culeado Dice el mural El mural Después va a llegar al Discord Oye, pero la sección final La estamos dejando de lado La recomendación No le ponemos nombre a la sección De los recomendados 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 Machi Esta semana Te quiero recomendar Estoy pensando Sí, tan básico Como vos lo recomendamos Con Chetumare No planeé El Machi se ha corso No hice la tarea Pudimos terminar el programa Peor la mente Y el Pai Es como Profe Profe ¿Cuál es la tarea? Esta semana Les quiero recomendar Es que sí que Deja ver Qué he visto Esta semana A ver, espérate Sí Sí, yo sé que te voy a recomendar Hay una página de internet Que te quiero recomendar Hoy día estamos Aquí en TV Nauta Te voy a recomendar Nuevoosofansub.blogspot.com Nuevoosofansub.blogspot.com Tiene un montón de Tocosatsu Que pueden realizar Nuevo oso ¿Qué estáis viendo machi? Nuevo oso O nuevo oso Nuevo osofansub.blogspot.com Lo voy a dejar ahí No le hago esto Me han dicho que Soy bien oso Pero no le hago esto Y bueno Ustedes dejan Videos, fotos Y les valoran Y les mandan Unos capítulos De Kamen Rider Ahí está El enlace Ah, no puedo poner Uweas Rele Puta la wea Ya caí No puedo poner Uweas Rele Eso Buen 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 Fansub Donde tienen Harto Kamen Rider Super Sentai Y todo lo demás Eso Cristian Morales dice No recomiende Weas Machi Esos son los ladrones De sub De otros fansub Es que el moral El moral está metido Está metido En los Kawine Yo no cacho Yo veo Una Ramen ¿Quién os recomendáis hoy día? No, yo voy a recomendar Un manga que salió hace poco Que tiene pocos capítulos Que se llama One Piece Buena, bueno ¿Y cuándo sale? Cortito Es cortito Súper cortito No, y el protagonista Igual como que Le fue a caer bien Buena, buena Ese es el El weón de la paja ¿Cómo se llama el Laffy? El Laffy Laffy se llama Se llama En serio La recomendaron Para que chucha No se lo jodó Se lo jodó Yo voy a recomendar Una página Que lo voy a buscar Ahora Para Para ponerla ahí En el En los comentarios No quiero fomentar O sí La pasta de gente Pero les voy a recomendar La página de A Miami Para comprar Ñoñerías Por favor Maribu Que es pobre Es una A Miami Es una página Japonesa Es una empresa japonesa Que de hecho Tiene Tiene como su base De operaciones En ¿Cómo se llama? En Japón Ahí mismo En Tokio Y ellos Tienen convenios Con muchas empresas Que hacen figuras Merchandise Ñoño En general De todo De muchas Entre ellos Pokémon Kirby Boku no giro Kimetsu No ya Y muchas otras cosas Mucho más rebuscadas También venden figuras Muchas figuras Cumpla Gundam Etcétera Y ellos Tienen ese Gran acceso Al que no Todas las tiendas Japonesas tienen Que es que tú Puedes comprar Desde aquí Y te traen Las cosas A Chile Sin intermediarios De por medio Buenísimo Lo único que necesitan Si es tarjeta de crédito No estoy segura Si es que se puede usar La match Pero no debería Haber problema Con eso Porque es una tarjeta De crédito Eso es Tienen que tener Su tarjeta de crédito Paypal Y no me acuerdo Que otro tipo De pagos tienen Pero son como Los que podemos usar De acá Desde Chile Tienen Tienen varias opciones De envío Y lo mejor de todo Es que si tú Compras algo En preventa No te lo cobran Hasta que lo tienen Listo para enviar O sea Por ejemplo Yo reservé Una figura De Boku no Hero Que salió ahora En preventa Pero no la van a lanzar Hasta el próximo año Hasta enero del 2022 No me van a cobrar Ni un peso Hasta cuando En enero del 2022 Saca la figura A menos de que Se aplace El lanzamiento Y ahí recién Cuando ellos tienen En bodega La figura Y me dicen Acá está tu figura Estamos listas Para mandarla Págala Y ahí recién Tú pagas Pagas las cosas Que compras Y te las mandan Directamente A tu casa Puedes pedir Con tracking Sin tracking Hay varias opciones De envío Yo recomiendo Por Por DH No Por PMS El expreso Que ese Acá Chile Llega igual Entre dos Y tres Semanas Casi Fijo Así que Esa es como Mi recomendación Si he cometido Un error Y he creado Monstruos En el camino Perdón Pero es una Súper buena página Para comprar Ñoñerías Y hay mucha gente Que le cuesta mucho Y de verdad Paga caleta En otras tiendas Que cobran El doble O el triple Por un producto Que vale mucho El manso comercial Es una recomendación Pues bueno Como usted Chuchetumare Y la improvisé Y la improvisó La improvisó Y caché Que están todos Dando con su recomendación Es muy caro Si le envío El envío Depende netamente El envío El envío Depende mucho Del tamaño Y del peso Del De los productos Por ejemplo A ver Así como No si se Porque estoy tratando De hacer como Un Una No sé Un arendo Por ejemplo El 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 paquete Que te arman Para un arendo El envío En promedio Me sale Como dos mil yenes Que son como Diez doce lucas Pero Es por ms Que llega Seguro Y es con tracking Y todo Y el tracking Funciona súper bien A no ser De que llega Para correos de chile Y ahí Estos hueones Son como el hoyo Pero ms per se Funciona súper bien Si le quieren preguntar Más cositas Sobre a miami Alamari En discord En el servidor De discord Disco Conversándolo Yo les tengo La mansa recomendación Porque yo también Hice mi tarea Bueno hermano No como usted Raman culiao Machi culiao Buena recomendación Yo les quiero Recomendar un canal Al machi le va a encantar Un canal de youtube Muy chico Porque típico Que como que Recomendar Un canal de youtube Muy pequeño Que no entiendo Por qué es tan pequeño Porque es la raja Es la raja Es un canal De youtube Que se llama Formula 1 Treadmill racing Que es Esta hueá De hecho les voy a dejar El link Hasta la hueá Aquí Les voy a dejar Un link Al toque En los comentarios Es el canal De un Gallo Un loco Random Que tiene los autitos De mario kart Tiene todos los autitos De mario kart Toda la línea De autitos De mario kart Y el Con el hijo Y con otra persona El loco Coloca los autitos De mario kart En una De estas Como Trotadoras Para hacer ejercicio Y los coloca Y los filma Con una pantalla verde Y cuando Tira la hueá De la pista Va a hacer ejercicio Para correr Los autos Van compitiendo Entre sí Y el hueón Narra las carreras Como si fuesen Carreras de fórmula 1 Con la música De mario kart Con toda la hueá Y es palpico De entretenido Hermano Muy tonta Muy la raja Y demasiado divertido Como que está ahí Están los juguetes Culeados Ahí compitiendo De repente Les tiran concha Es muy a huevonado Me encanta Y tienen súper Pocas visitas No entiendo por qué Se los recomiendo Que se van a cagar De la risa Y como que los buenos Comentan súper serio Así es fórmula 1 La hueá Y es palpico Tienen hartos videos Muy entretenidos Esa es mi recomendación Buenísimo Buenísimo Sí bueno Te va a gustar la hueá Eso cámaros Recuerden que Si no alcanzaron Hay el guán Que puso los videos Al toque ¿Veis? Eso es la raja Recuerden que Si no alcanzaron A escuchar La actualidad De este programa Lo pueden encontrar En Spotify Posteriormente En YouTube Y obviamente En todas nuestras redes sociales Esperamos Escucharnos la próxima semana Estoy ahí con El Raven Con el Machi Con la Mari Y acá poqueros Detrás de este micrófono Espero hayan disfrutado Que estén muy bien Nos vemos la próxima semana Chao 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 Los jueves Los jueves Los jueves Próximos jueves P-O-T-N-I-S T-O-G-A-N-N-I-S T-O-G-A-N-I-S